Pues muy buenas chicos, tenemos una nueva noticia brutal, la verdad es para mi la mejor noticia que nos podía haber dado Riot Games sobre League of Legends Después de la eliminación de las promociones que también era muy buena noticia Básicamente anuncian cambios a la inmensa mayoría de los ítems y a la tienda Cambios brutales que entre otras cosas va a hacer, bajo mi punto de vista y ahora lo analizaremos Que la gente que uno, está empezando a jugar o dos, necesita mejorar, aprender a jugar mejor en general Pues lo tenga muchísimo más fácil, con lo cual todo ese público nuevo que va a venir con Wild Rift, etc. se va a sentir muy atraído Estos son cambios para el LoL general, así que también son cambios orientados de hecho al LoL de PC Y bueno, sin más dilación, no quiero que se alargue mucho, vamos a leer directamente y luego vamos a ver imágenes brutales y demás Sobre las novedades que esto depara Experiencia de juego de la pretemporada 2021, anunciamos objetivos de los cambios en la experiencia de juego de la pretemporada 2021 Buenas, puede que resulte algo extraño sacar el tema de la pretemporada en junio Pero queremos empezar pronto a hablar de ello para que tengáis tiempo para prepararos y darnos vuestra opinión Cuando desarrollamos la pretemporada del año pasado, los elementos se alzan Queríamos expandir y evolucionar League of Legends de una forma inesperada y emocionante Las grietas elementales hacen que cada partida dé incluso más vida al juego Y suponga un nuevo desafío, eso es completamente verdad, uno de los mayores aciertos Y poco se le ha agradecido a Riot Games este cambio que es completamente determinante Poco se le ha agradecido Al estudiar todas las posibilidades para la pretemporada de este año, decidimos darle un enfoque distinto Este año vamos a invertir en el futuro de League of Legends desarrollando y refinando uno de los sistemas centrales de la experiencia de juego en LoL Los cambios a la experiencia de juego de pretemporada 2021 se centrarán en una interfaz de la tienda totalmente mejorada Y en una actualización total del sistema de objetos Muy atentos a esto porque de verdad es demasiado brutal Cabe la pena destacar que hay multitud de objetos satisfactorios y bien diseñados en el sistema actual Y que la mayoría de las bases del sistema de objetos son sólidas Una de nuestras ideas principales es mantener las mejores partes del sistema Solo queremos mejorar o sustituir las áreas que no estén cumpliendo de verdad con su cometido En lo relativo a los datos del cambio, estimamos algo similar a mantener el 34%, mejorar el 33% y renovar el 33% Es decir, dos tercios de los ítems van a ser o cambiados por otros completamente nuevos o actualizados, simplificados y demás Como ahora vamos a ver, es muchísimo, ¿vale? Es muchísimo En esta publicación vamos a explicar algunos de nuestros objetivos e ideas relacionados con los objetos de League of Legends Para poder empezar a hablar sobre lo que esperamos traeros esta pretemporada Y muchos diréis, Jo Manu, te has dicho que esto fomenta el que en general pues podamos de alguna manera Jugar mejor, si somos jugadores nuevos, si estamos intentando aprender, aprender mejor Y sin embargo me van a cambiar todos los objetos ¿Cómo puede ser que yo aprenda mejor a raíz de un cambio cuando ya me he aprendido estos ítems Ahora me los van a cambiar por otros diferentes? ¿Cómo es esto posible? Básicamente, porque como vais a ver a partir de ahora, que no quiero hacer mucho spoiler Se va a basar esto en una simplificación del sistema, ¿vale? Lo que va a hacer todo mucho más intuitivo y mucho más fácil de aprender y de retener El sistema de objetos ideal El primer paso fue revisar y definir nuestra postura respecto a lo que se supone Que tiene que hacer el sistema de objetos y cómo sería el sistema ideal Aquí os dejamos algunos de nuestros principios actuales y cómo de cerca pensamos que estamos del sistema ideal Los objetos otorgan poder en base a las jugadas y momentos destacados del principio de la partida La razón principal de la existencia del sistema de objetos es que los jugadores se vuelvan más poderosos A lo largo de la partida a diferentes ritmos El éxito al principio de la partida genera oro para que vuestra configuración de objetos avance más rápido Que la de vuestros oponentes Las grandes jugadas y jugadas fallidas tienen consecuencias que afectarán a vuestro nivel de poder Más adelante en la partida, pero no tanto como para que no se pueda remontar Mucho texto, la verdad, hay que reconocerlo Esto asegura que vuestras acciones sean importantes en todas las fases de la partida Y permite la existencia de esas partidas poco comunes pero extremadamente satisfactorias En las que sacáis adelante la partida individualmente De evaluación actual muy buena Creemos que el estado actual del efecto snowball y las curvas de poder en partida están muy bien Eso es cierto, bajo mi punto de vista por supuesto Si tenéis cualquier otro punto de vista a los comentarios, vale Me encanta cuando comentáis y en general generamos un debate tanto a favor como en contra No pasa nada, vale Esta pretemporada no debería cambiar drásticamente el poder general o la eficiencia de oro El poder, perdón, general o la eficiencia de oro de los objetos en partida Es satisfactorio conseguir y utilizar los objetos En cada partida existe un pequeño ciclo similar al de los RPG En el que vuestros campeones se vuelven tan poderosos como dioses Completamente cierto, te fereas y les partes la cabeza, se lo explicas El sistema de objetos es fundamental a la hora de hacer que sintáis que habéis conseguido dicho poder Y de que sea satisfactorio También la experiencia, pero bueno ya sabéis que eso es un poco mi filosofía Pero ese es otro tema Evaluación actual, buena Los sistemas de oro para conseguir objetos recompensan a los jugadores con destreza Cierto No obstante, aunque en el sistema actual hay muchos objetos icónicos y satisfactorios Otros tienen demasiado poder oculto y difícil de utilizar Completamente cierto Lo que hace que parezcan débiles e insatisfactorios Es decir, lo que te están diciendo básicamente es Hay una serie de ítems que son complejos de sacarles el partido Y básicamente van a simplificar Esto enfadará al jugador de alto elo Al típico jugador que está en Challenger o en Grandmaster Que utiliza este poder porque conoce este poder Y se lo van a nerfear de alguna manera porque es un nerd Pero a los jugadores que estáis en bronce, hierro, plata, oro, platino, diamante, etc Todo este tipo de simplificaciones Lo único que vais a hacer es que podáis aspirar a más de una manera mucho más sencilla Las selecciones reactivas de objetos añaden variedad de una partida a otra Y recompensan la estrategia A diferencia de las runas, podéis ajustar continuamente vuestra configuración de objetos En función a lo que pase en la partida Queremos que los jugadores reaccionen a los acontecimientos únicos de cada partida Con elecciones inteligentes de objetos Que tengan como resultado un mayor porcentaje de éxito Que comprar la misma configuración de objetos en todas las partidas Odio y lo sabéis, ¿vale? Cuando veis una guía de un campeón Y os dicen Este campeón tenéis que ponerle estas runas y estos objetos Lo he dicho siempre en todas mis guías Lo digo Y es una de las bases de mi didáctica Por cierto, que ahora vamos a volver con ella Tengo cada vez más ganas Estoy como cogiendo el poder, ¿vale? Para volver a hacer las didácticas Y cada vez tengo más ganas de hacerlas O sea, que se viene una buena temporada de League of Legends al canal ¿Vale? Bueno, como estaba diciendo Básicamente Creo que Todo, absolutamente todo Es situacional Y se debe poder aprovechar de manera situacional Odio a la gente que dice Este campeón se juega con estas runas siempre Y con estos objetos siempre Y no hay más Y cualquier cosa es peor No Eso es mentira Todo es situacional A veces necesitas una cosa A veces necesitas otra Etcétera ¿Vale? Pues un sistema que ayude a identificar Esto de alguna manera ¿Vale? Evaluación actual normal En algunas clases de campeones Como los tanques El sistema de objetos ofrece una gran variedad estratégica Y de elecciones Sin embargo También existen múltiples clases y campeones Con configuraciones de objetos lineales Y que no aceptan modificaciones Lo típico de con Rise Tienes que russearte una lágrima ¿Vale? Pues a esto se refiere Por ejemplo Los objetos para magos están particularmente claros Los objetos mejoran el estilo de juego de vuestro campeón Las configuraciones completas de objetos deberían integrar un pequeño cambio en la experiencia de juego O una adición al estilo de juego del campeón Sin alterar completamente el kit del mismo Actualmente un ejemplo perfecto es Fuerza de Trinidad ¿Cómo que Fuerza de Trinidad? ¿Se llama Fuerza de Trinidad? ¿La Trinidad se llama Fuerza de Trinidad? Pues me acabo de enterar Que añade un pequeño y no muy complicado patrón de autoataques No todos los objetos deberían hacer esto individualmente En tal caso Una configuración de objetos completa requeriría Que hicieseis demasiadas cosas al mismo tiempo Evaluación actual normal Esto depende en gran medida de la clase y el campeón en cuestión Algunos están prácticamente bien Algunos no son lo suficientemente interesantes Como por ejemplo los tiradores Y algunos tienen demasiados efectos Eclipsando el kit del campeón Hechiceros Eso es cierto Hay gente que juega campeones en base a los objetos Y no objetos en base al campeón Que es como se debería jugar a este juego El sistema de objetos es intuitivo Con un sistema de objetos rico y completo Las elecciones estadísticas y formas de adquirir objetos Deberían ser claras e intuitivas Evaluación actual Pobre Este es un tema en el que claramente tenemos que mejorar Lo saben perfectamente Navegar a través de la tienda La forma en la que las estadísticas se acumulan E interactúan Y entender las habilidades únicas de los objetos Y las estadísticas Son áreas en las que podríamos mejorar Literalmente el darle a la C Que podéis darle en la partida Y que os salgan las estadísticas La velocidad de ataque Con una estadística de un número Que nadie se entera realmente O sea vamos a ver Un tío que está ya digo En diamante Master Grand Master Challenger Pues ya sabe mirar esas estadísticas Y sabe que si una velocidad de ataque De X es mejor que otra O no Vale Pero un tío que está en hierro Bronze plata Es muy raro que se fije en esas estadísticas Y si en son favorables Una velocidad de movimiento determinada Un daño de ataque determinado Etcétera Sistema Este sistema en general Debe ser completamente renovado Y mejorado O sea que bien Riot Vamos bien hasta ahora Pero todavía no ha venido lo mejor Chicos Muchos jugadores potenciales A los que puede que el LoL les encante Se espantan después de ver En sus primeras partidas El incomprensible sistema de objetos Creemos que aprender a utilizar El sistema de objetos A lo largo del tiempo Es una parte fundamental Del crecimiento De los jugadores de LoL Sin embargo Un sistema poco intuitivo Puede suponer un obstáculo A la hora de creer Que dicho crecimiento Es posible Eso es cierto Mucha gente ve O sea Pensad en el jugador Que se acerca al LoL ahora El jugador que lleva un año Jugando al LoL O unos meses Vale Y se encuentra con Tanta complejidad estadística Y numérica En general No es fácil Los que llevamos jugando al LoL Diez años Como yo O cinco años Pues evidentemente Ya estamos en una burbuja Donde analizar esto Nos parece lógico Pero la realidad es que Riot Ahora Y sobre todo con la llegada De Wild Rift Se enfrenta a una cantidad Enorme de público Potencial nuevo Y a todos nos interesa Que la gente esté cómoda En nuestro juego Se divierta Y pueda progresar Porque al final Así creamos una comunidad Más fuerte Vale Dicho esto Objetivos de la pretemporada Con una mejor comprensión Del sistema ideal Y de los puntos En los que fallamos Hemos establecido Los objetos De nuestro trabajo En pretemporada De este año Atentos Uno Que la compra de objetos Sea rápida E intuitiva Van a mejorar La interfaz de la tienda Ahora lo veréis Spoiler Dos Que todos los campeones Puedan tomar decisiones estratégicas Gracias a la elección De objetos De cada partida Completamente lógico Hasta ahora Se puede hacer En ciertas circunstancias Inciertas No Tres Que las configuraciones De objetos Den lugar a formas Emocionantes De dominar A un campeón Es decir Que jugar bien a un campeón Que masterizar a Poppy No sea hacer Los tres mismos ítems Y las mismas runas Toda la partida Vale Que puedas situacionalmente Adaptarte Dependiendo de lo que te pida La partida La masterización De un campeón Que sea tan emocionante Como el Mordekaiser Antiguo Y no como este Mordekaiser Que por una parte me gusta Pero por otra parte Me falla Y me duele Tío Porque no es lo mismo Vale Porque es conquistador Rila y Leandri Y para adelante Que los objetos Parezcan muy poderosos Y refuercen Había leído Enfurecen Que los objetos Parezcan muy poderosos Y refuercen El concepto Del campeón Vale No el campeón El potencial del objeto Vale Perfecto Mantendremos los objetos Iconicos Y no tendréis que aprender Todo de cero Vale Mantendremos los objetos Iconicos Pero ahora lo de un 34% El otro 66% Vale Va a ser reworkado O cambiado por completo Puliremos todos los objetos Ok Además de los objetos Generales del proyecto También hemos establecido Unos principios Que todos Sí Unos principios Que todos los objetos Deberían cumplir Para alcanzar La mayor calidad De diseño posible Los objetos Tienen un solo propósito Claro y único Queremos que todos Los objetos De la tienda Tengan un propósito Claro que los diferencie De las otras opciones De la tienda La existencia De múltiples objetos Con el mismo propósito O de objetos Con mecánicas opuestas Socava La claridad De elecciones Y satura El sistema Sobre todo lo segundo Vale O sea Satura el sistema No nos interesa Un sistema saturado Cuanto más simplificado Este Mejor Para todo este público Que o está empezando a jugar O lleva poco O en general Va a empezar a jugar En los próximos meses Ok Los objetos Se adaptan A uno de los dos arquetipos Un propósito contextual O una mejora de kit Al decidir Que objetos Han conseguido mejorar El juego A lo largo de los años Hemos descubierto Que en general Se pueden clasificar En dos tipos principales Propósito contextual Objetos situacionales Que permitan a los jugadores Contrarrestar a ciertos campeones O detener ciertas situaciones De juego O por ejemplo El fajín de mercurio Vale Que Pues saca Te saca del reino De los manutes Tío Eso me parece fatal Pero bueno Ese es otro tema Mejoras de kit Objetos Que se pueden comprar En cualquier partida Y tienen una sinergia Satisfactoria Con los kits De los campeones Lo que hace que parezcan Más completos Como Perdición del Liche Que está completamente OP Las configuraciones interesantes De objetos Aportan variedad Y pequeñas elecciones Los grandes objetos legendarios Nivel 3 Implica la toma De pequeñas decisiones A la hora de escoger Cada uno de sus componentes U objetos avanzados A la hora de buildear Pues por ejemplo Si empezar por un ítem U otro Que son precursores Del Tier 3 ¿No? Ejemplos de un funcionamiento Adecuado Son las pequeñas decisiones De cara a los enfrentamientos De la calle Al crear fuerza de trinidad Compro primero aguijón O voy a por todas O brillo para escaramuzas cortas ¿Vale? O las decisiones Que giran en torno Al equilibrio Entre riesgo y beneficio Implican comprar Pequeños objetos O ahorrar Para un objeto mejor Tengo 1100 de oro Que me compro pico O espero a tener suficiente Para espadón Te espera si puedes ¿Vale? El diseño de los objetos Es elegante Y solo utilizamos Las mecánicas necesarias Con el tiempo Muchos objetos Han acumulado Elementos innecesarios En su número de estadísticas Y efectos pasivos Tenemos que trabajar Para enfocar Los objetos En las estadísticas Y mejoras necesarias Para que cumplan Su propósito Con eficacia Los objetos Contribuyen En términos globales A una experiencia De juego saludable Ya que no eliminan Las debilidades Ni la posibilidad De contraatacar Queremos que el sistema De objetos Acerque más al juego A su estado ideal En el que Todos los campeones Tienen debilidades Y posibilidades De contraataque claras Y además Los objetos Tienen la durabilidad Utilidad Y daño adecuados Las selecciones reactivas De objetos Deberían suponer Una ventaja Contra el oponente Correcto No contrarrestarlos Completamente Estoy de acuerdo Para no frustrar La experiencia de juego Además Deben suponer Un coste significativo Para la configuración De objetos Ideal Del campeón En cuestión Por ejemplo Comprar un objeto Defensivo Debería otorgar Una cantidad Mucho menor De DPS Que las alternativas Ofensivas puras Es completamente Lógico Aunque sea la opción Acertada Contra un asesino Poderoso La gran mejora De la tienda Por último Pero definitivamente No por ello Menos importante Hablemos de la interfaz De compra Hay muchísimas cosas Que mejorar En este campo Todavía nada Es definitivo Pero tenemos conceptos Iniciales Para ilustrar Algunas de nuestras Ideas de diseño En términos generales Hay dos tipos De usuarios En la tienda Por lo que queremos Crear versiones De interfaz Que ayuden A cada jugador De la forma Que necesite Y aquí tenéis Una imagen Brutal De cómo van A modificar La tienda Los objetos Recomendados Que actualmente Es una patata De interfaz Pues aquí Nos presentan Algo que es Realmente atractivo Una propuesta Realmente atractiva Y que por supuesto No es definitiva Y será mejorada Con el paso Del tiempo La pestaña De objetos Recomendados Es para los jugadores Que buscan Una experiencia Más guiada Es decir Debería funcionar así Enseñadme cuáles son Las mejores opciones Pero no me abruméis Dadme ideas Simplemente Y luego ya Dejadme tomar las decisiones ¿No? Mejores recomendaciones En contraste Con nuestras páginas Caseras De objetos Recomendados Que pueden quedarse Anticuadas rápidamente Eso es cierto Porque el meta Evoluciona muy rápido Etcétera Queremos integrar Directamente Nuestros datos Para tener siempre Recomendaciones Actualizadas Basadas en las selecciones De los jugadores De mayor destreza Opciones concretas No todos los objetos Son igual de útiles En cualquier momento De una partida Y la tienda Puede hacer Que sea difícil Encontrar opciones Viables Puesto que disponéis De cientos de opciones Al mismo tiempo Queremos que los objetos Recomendados Sugieran las mejores opciones A los jugadores En cualquier punto De la partida No eliminar La estrategia Aunque esta sea una experiencia Más dirigida De la tienda Seguimos queriendo Que los jugadores Tengan opciones No configuraciones Lineales De objetos Saber en qué partidas Comprar Malla de espinas O presagio de Randwin Sigue siendo Una decisión Que tienen que tomar Los jugadores Completamente de acuerdo Y análisis contextual Uno de nuestros objetos Principales Es ayudar a los jugadores Menos experimentados A aprender a utilizar Los objetos reactivos Por lo que vamos A añadir Algunos sistemas Que analizarán A los aliados Y enemigos De cada partida Y os mostrarán Qué objetos Otorgan posibilidades De contraataque Y sinergias efectivas Todos los objetos Aquí vemos Pues eso La pestaña De todos los objetos Pues eso Reworkada Y pues de una manera Más intuitiva Por supuesto La pestaña De todos los objetos Es para los jugadores Experimentados Que ya se conocen La tienda al dedillo Es decir Ponerme todas las opciones En un mismo sitio Para que pueda decidir Fácil y rápidamente Yo personalmente Es probable Que evidentemente Esta pestaña Es la que usaría Para jugar mis partidas Es muy probable Que cuando grabe Una didáctica No la utilice Para dar más facilidad A aquellos jugadores Que están intentando aprender Ya sabéis Siempre que hacéis Una didáctica Desde el punto de vista O sea Siempre que se hace Una didáctica Debe ser Desde el punto de vista Del espectador Todos los objetos Que necesitéis En una misma pantalla Esta es la tienda Con todo lo que necesitan Los jugadores expertos Ya que pueden encontrar Y comprar objetos Con el menor número Posible de clics Posición congruente Teniendo en cuenta A los jugadores Dedicados Queremos que los objetos Estén distribuidos De forma lógica Por la pantalla Y moverlos Solo en escasas ocasiones Con el tiempo Esto puede facilitar El desarrollo De la memoria muscular Y podréis aprenderos El sitio De cada objeto De la tienda Mejoras de los datos También queremos integrar Nuestros nuevos sistemas De datos En la interfaz De todos los objetos Para destacar Objetos viables Para vuestros campeones Encontrar objetos Y comprarlos Rápidamente Será más fácil Que nunca Este es solo el principio De una larga y emocionante Pretemporada Anunciaremos nuestros planes Tan pronto Como sea posible Para poder Recibir Y procesar Tantos comentarios Como podamos De nuevo Gracias por jugar Nos morimos de ganas De crear el futuro De League of Legends juntos El equipo De la grieta de invocador Bueno Mucho texto Es cierto Vale Pero la verdad Es que es completamente interesante Así que muchas gracias Scruffy Por haber hecho este artículo La verdad es que me hypea muchísimo Que vayan a cambiar Casi todos los objetos Ya digo La mayoría serán Simplificaciones Muy atractivas Eliminación de objetos Confusos y demás Favorecerá la experiencia de juego De jugadores nuevos Y gente que está aprendiendo Y en general Será mejor Para toda la comunidad Y mejorará en el juego Así que nada chicos Si os ha gustado Pues este resumen Compartidlo con vuestros amigos Para que lo vean Vale Me ayudáis mucho Si podéis compartir Dejad un like Y por supuesto Si os ha gustado Suscribiros al canal Para cualquier tipo de noticia De este estilo Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!